hola me llamo david tengo 22 años y tengo mi propio negocio esta es mi tienda de golosinas bueno mi trabajo se trata de vender a la gente que vaya entrando a la tienda para aconsejarles si necesitan algún tipo de gomita específica sin gluten sin azúcar pues yo les cobro y ese es prácticamente mi trabajo hola buenas un euro pues más que nada el trato hacia la gente en el que hablar cara a cara porque soy un chico que me cuesta hablar me cuesta hablar ante la gente y gracias a esto pues me estoy abriendo a la gente cada vez siento menos vergüenza bueno es un trabajo que siempre me ha llamado la atención empecé el verano pasado y resulte que me agradó bastante no el tema de estar de cara al público atendiendo de que salió esto y sin dudarlo pues me lancé a abrir el negocio y con 22 años soy autónomo llevo el pago del pago de la del local de las cuentas de todo lo que del traspaso de todo de la mercancía manejo el dinero de que tengo que ir pagando y eso la verdad que aumenta en lo que viene siendo la madurez de una persona la gente que no conoce este trabajo dirá que esto es muy fácil que esto es detrás de un mostrador pero no esto es cuidar una clientela tener contenta esa clientela para que no se vaya a otro tener todo en perfecto estado cuidar el mantenimiento de las gomitas de las patatas de las bebidas yo no considero que sea una tontería ni un trabajo súper fácil porque ningún trabajo es fácil es sacrificado porque hechas bastantes horas aparte de las que estás aquí cuando no estás trabajando tiene que estar pendiente a si pasa algo con la empleada alerta de que no nos falte nada en la tienda entonces prácticamente es día a día estar atentos a la tienda las cámaras está así estoy esa tono esa no se tampoco está así el sensor de movimiento y el sensor de movimiento hay cámaras que no funcionan más que nada para espantar a los clientes de esa zona muerta que que prácticamente por la columna me quita visibilidad si la verdad que sí se lo piensan dos veces electricidad un grado medio de electricidad me gustaría trabajar de eso que para algo lo estudiado no es ni un paso atrás como muchas veces se considera que puede ser un paso atrás no trabajar en lo que has estudiado a día de hoy eso así que no se puede entonces si uno tiene un sueño de abrir un negocio que se lance porque al fin y al cabo le va a servir para una tienda de chuchería de barrio como es esta que tenemos aquí es importante el marketing pero yo le veo más todavía el marketing por redes sociales todo el mundo conectado a redes sociales 24 7 una de las estrategias de marketing que he tenido que utilizar es curioso porque un amigo vende entradas para un tipo de fiesta él me dio entrada para que la gente tuviera que venir hacia aquí para comprármela a mí y ya de paso conocían la tienda y compraban en la tienda entonces eso es más o menos una de las que utilizo otras por redes sociales prácticamente siempre me fijo en lo que tiene una tienda para no hacer lo mismo se puede ganar mucho dinero pues te pongo un ejemplo el kilo de gomita te puede valer 34 euros si vende cada gomita 5 10 céntimos o al peso los 100 gramos prácticamente le sacas el 100% o el 200% a lo que te ha costado yo siempre digo que la chuchería es una es una es un alimento que le saca mucho dinero que trabaja en el tele pizza o en el mcdonald siempre está tratando con hamburguesa y al fin y al cabo como yo digo las aborrecidos saben plan que me puedo comer un chicle por cualquier cosa pero las gomitas como que de tenerla tanta tanta veces vista manusearlas para colocarlas en el casillero y demás como que ya no no te entran ganas de probar ninguna bueno es una historia bastante bastante antigua de lo que se viene la historia de este local que el anterior y el anterior dueño que tenían un local aquí tenían ese cuadro de la virgen del carmen el más antiguo entonces es como un recordando el pasado pues no hemos querido quitar esa imagen bueno me gusta la semana santa porque la pasión que se vive cuando hay un cristo en la calle una virgen que hay muchos devotos que sienten mucho eso y la verdad que eso es es algo que que transmite demasiado hacia otras personas que hasta incluso las que no pueden creer en el tema el tema este va a verlas por la imagen que tiene una historia tallar una imagen de ese estilo es una obra de arte a los jóvenes sobre todo no que si hay algo que les gusta y algo que no piensen que es imposible y que adelante con ellos la verdad que estoy estoy muy contento me veo trabajando en esta tienda pues hasta el día que yo me canse o decida irme a cualquier lugar a cualquier otro sitio para avanzar en la vida que espero que vengáis a visitarme algún día y que tienen la puerta abierta para para lo que quieras no 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 Gracias.